Vamos a empezar. Buen día, estamos en Nicanas, aquí y ahora la experiencia tolteca. Frank, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bien, pues bueno, el tema de hoy, dada la fecha que acaba de conmemorarse, 12 de octubre, vamos a hablar acerca de este proceso del encuentro de dos mundos de la invasión europea y cuáles han sido los efectos, cuáles han sido las circunstancias y cuál también es la propuesta para dejar atrás todos estos rencores, todas esas actitudes, de este enfrentamiento. Hay más que va más allá de este encuentro, hay fusión, hay integración, también hay genocidios de una historia de las más importantes, la que se conmemoró este 12 de octubre, pero hay cosas que van más allá de esta clasificación, de esta conmemoración del Día de la Raza, el Día de la Hispanoía, el Buen Día, es un día en la historia, pero la historia se escribe también día a día y hay formas y hay enfoques y hay maneras de abordarla, de comprenderla, de vivirla, pero sobre todo de hacerla, ¿no? Sí, yo creo que ese día fue importante en la historia porque por primera vez los europeos de tiempos modernos, es decir, los europeos de la civilización cristiana occidente, se dieron plena cuenta de que existe otro mundo, existe otro continente, con otras gentes y demás, se dieron plena cuenta de eso, y eso fue importante para la cultura europea. Y también los nativos de acá se dieron cuenta de que existían en esa época civilizaciones, culturas en Europa, y eso fue una toma de conciencia muy grande. Fue el equivalente en el sentido cultural de verse las manos por primera vez en el sueño por una deliberación. Es decir, hubo conciencia de que el mundo es una esfera, de que el mundo está poblado por todas partes y de que tenemos que aprender a convivir porque es el único modo de seguir adelante. Así que en ese sentido creo que fue importante. Sin embargo, también hay que reconocer que los antiguos pueblos de Europa y de Asia conocían a América. Y los americanos conocían que había tierras en el otro lado del mundo y gente también. Ahí lo dice Popol Vuh, claramente. Y los ganables, los cachiqueles, los ganables dicen, hay una Tula aquí y otra al otro lado del mundo. Con Tula están diciendo Metrópolis, ¿no? Ciudad. De hecho, la ignorancia entre el viejo y el nuevo mundo se dio durante un periodo de la historia, durante el periodo de los curantinos. Se perdieron los papeles de la época romana, de la época cartaginesa, y pues se separaron los continentes y después volvieron a unirse. El encuentro no fue tan, no fue, digamos, no ocurrió por primera vez. O sea, está claro que los vikingos ya sabían que existía América y los americanos del norte sabían que existían los vikingos. Los irlandeses ya habían venido. Han aparecido ámporas romanas hasta en Argentina. Aquí mismo, en Calitlahuaca, aparece cabecita romana de Terracote. En fin, la historia es más interesante. Pero lo que pasó cuando llegó Colón fue la toma de conciencia. Hasta entonces las relaciones eran implícitas, se daban porque ocurrían y ya. Por ejemplo, venían barcos chinos a pescar acá a la costa de California. Ahí hay 40 anclas chinas en el fondo del mar que demuestran que venían a pescar. Pero eso lo hacían campesinos y pescadores porque les daba la gana. Pero no había contacto a nivel de Estados. El primero se estableció ya con la llegada de los europeos. También monedas se habían encontrado. Sí, monedas y de todo. Hasta inscripciones chinas. Es relativamente común, por ejemplo, encontrar monedas chinas en máscaras funerarias de Norteamérica. Sin embargo, insisto, la cuestión no es que un pueblo conozca que el otro existe. Sino que lo conozca a través de un paradigma, que se cree un modelo del universo. ¿Ves? Que vinieran los chinos a pescar o que fueran, como pienso yo, que fueron hormigas a la India hace 2.500 años. Entonces, eso no es, digamos que eso no cambia la visión que tenemos del mundo. Lo que sí la cambia es de pronto darnos cuenta de que el mundo es global, es redondo y está poblado y que hay que entrar en relaciones. ¿Ves? Entonces, el hecho de que vinieran los chinos, por ejemplo, no significa que un emperador chino hiciera una embajada en Tenochtitlán o en Chichén Itzá. Pero lo primero que hicieron los españoles fue clavar sus embajadas en las ciudades de... Lo primero que hicieron fue clavar por lo menos un templo y una casa de gobierno en las ciudades de América. Es decir, realmente hubo un salto de conciencia en ese momento en la humanidad. Y como todo salto de conciencia, implica cosas buenas pero también cosas malas porque todo hay que pagar. Así que, realmente el trauma y el sufrimiento de la invasión no es lo único que pasó. También pasó que el mundo se hizo más pequeño y empezamos a viajar y a conocer. Si no hubiera sido por ese cuento, estaríamos más o menos todavía en la edad de la vida. Viviendo 40, 45 años promedio, sin saber lo que es ni siquiera un cepillo de dientes, con ideas muy planas sobre el mundo. Y también es importante que, igual sin satanizar o enarbolar esta conmemoración, lo importante es ver qué fue lo que produjo, qué es lo que nos aportó todo este proceso con los puntos a favor, puntos en contra, ¿qué es lo que resultó de este proceso? Pues fue un proceso que todavía continúa dándose, que va más allá de la alimentación o de las tecnologías que se intercambiaron o de también, bueno, esta mezcla de esa función genética, ¿no?, que se intercambiaron de diferentes grupos originales y también, por ejemplo, en España, pues no es nada más el, este, tampoco la imagen, ¿no?, que se tiene en México, en España hay muchos grupos, este, de distintas provincias con diferentes características, ¿no?, este, tanto, estos vestigios fenicios, romanos, este, y bueno, todos los galos, en fin, es también un mosaico, ¿no?, de culturas que hay en España y de eso, tanto vinieron gentes salvajes, cárcelables y demás, pero también vino gente muy culta, ¿no?, que fueron los padres de lo que es la, lo que se llama actualmente una antropología, ¿no?, sí, fíjate que para, para ser justos, la invasión dejó algo muy, muy bueno, dejó la lengua con que todos nos comunicamos en Latinoamérica y en buena parte del mundo hoy, este, antes de que tuviéramos una lengua única en español, había 600, 700 lenguas principales en América, y era mucho más difícil la comunicación, así que eso fue excelente y eso hay que defenderlo, el español hay que defenderlo, este, y también hubo otra cosa buena, si cabe la palabra, dentro de lo malo, que bueno que llegaron los católicos, porque si hubieran venido protestantes como pasó en, en Norteamérica, no hubieran dejado nada, allá llegaron asesinatos, pero bueno, aquí se hibridaron y demás, o la niña, porque los católicos en esa época, por lo menos, no tenían prejuicios raciales, que lo primero que hicieron los españoles, ustedes saben que fue, buscarse como tener un chamaquito en el nuevo mundo para, por ahí, irse introduciendo en aquella sociedad, este, así que dentro de todo lo malo hay que dar gracias de que la cosa pudo haber sido mucho peor, eh, pero por supuesto, también hubo aspectos muy negativos de esa invasión, no solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista paradigmático, cuando llegaron los europeos, España estaba en una situación muy delicada, recuerda que ese mismo 1492 en que llegó Colombo, fue el año en que España logró liberarse de los árabes, del Islam, saben no, es decir, no se trataba de un país todavía enteramente libre, no era un país poderoso, era un país que acababa de atravesar una guerra, este, que tenía tremendos conflictos internos, el año antes no era un país libre, entonces no se trata de que una potencia europea invadió México, sino un país con problemas, y justamente esos problemas explican el porqué de la invasión, este, España tenía unas clases militares muy fuertes producto de siglos de guerra, ves, entre cristianos y musulmanes, y ahí había una oficialía y había montones de soldados y demás que había que mantenerlos, y buscarles una justificación, es decir, España se vio en un tremendo problema en la época en que se descubrió México, si no hubiera aparecido México, y si no hubiera aparecido un mundo que conquistar, probablemente esos soldados se hubieran revelado y hubieran cambiado la historia de España, pero bueno, fue una medida también de liberación enviarlos al nuevo mundo. ¿Algo que comentar? Por ejemplo, ahora en estas fechas, es común encontrar luego, desde posturas, que comemoran todo este suceso, otros que lo denigran, que lo desprecian, pero también es importante no tener en cuenta que, por el caso de la lengua del español, que nos permite comunicarnos en este momento, somos de cien mil, cuatrocientos millones, ¿no?, de usuarios del español. En América, porque en el resto del mundo hay trescientos más. Sí, lo cual nos habla, ¿no?, de también esta virtud, y que también es importante, ¿no?, que mucho de lo que se sabe, de lo que se ha preservado de nuestras culturas originales, lo ha sido también a través de esta lengua de escritos, ¿no?, que sobrevivieron. Y, pues bueno, hay mucho que contar, ¿no?, al respecto, vamos a ir canalizando todo este proceso en cuanto a la definición de lo que implica este encuentro de los dos mundos. Bueno, también hay sucesos que marcaron esta historia en sus viajes, cuando Colón cruzó el mar, en una de esas no llegó a tierras propicias, y bueno, cayó en manos del gobierno de Portugal, y pues por disputas y demás, pues hicieron consenso autorizado por el Papa de turno, y firmaron el Tratado de Tordesillas, ¿no?, con el cual se dividieron el botín, ¿no?, del nuevo mundo. Entonces, ese tipo de manejos fue también importante, ¿no?, para lo que sería todo este proceso, ¿no?, España y Portugal y Vaticano formaron esa alianza y comenzaron en todo este proceso, ¿no?, como bien comentaba, de colonización. Y de expansión, es lo normal también, una sociedad que acaba de salir de un yugo, que tiene recursos, que necesita expresarse. En esa época la expansión era a través de las armas. También hay que tener en cuenta que había un marco legal en todo este asunto. Había una legalidad, específicamente en Anagua, había una legalidad militar muy fuerte. Las leyes respecto a la guerra eran muy claras y se han conservado, y decían que las cosas no eran así como así. Por ejemplo, las guerras había que citarlas cuatro veces, había que darle al enemigo armas o comida, por lo menos para que hubiera un balance de fuerzas. Las guerras no se hacían para matar, sino que se tasaba una cantidad de muertos. Por ejemplo, tú pones diez y yo pongo diez. Y ya cuando se llegue a esa cuota se acabó la guerra. Las guerras no eran de rapiña, eran más bien guerras tipo torneo medieval, donde la gente se lucía y llevaban sus galas y demás. Pues bien, esa era la legalidad en Anagua. También había una legalidad en España que decía lo siguiente, que no se puede invadir otro país, no hay derecho para ir a otro país, a menos que lo reclame su propia población porque padecen una tiranía, o que sus pobladores sean homosexuales o sodomitas, se decía en esa época, o caníbales o sacrificadores. Eso te explica por qué los primeros españoles que llegaron crearon una leyenda negra que todavía se repite muy alegremente en las academias, con mucho gozo se dice nuestro antepasado. Gracias. 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 Gracias.